Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a comenzar justamente con una noticia bastante interesante porque recuerdan ustedes que hace un par de días el equipo de Knicks fue claramente perjudicado la jugada final aquella del partido en la que el equipo termina perdiendo contra los Houston Rockets 105-103 era falta a priori lo que cobran los árbitros, pero después vieron que no era así, que no fue falta vieron en el monitor luego de terminar el partido, pero ni siquiera la revisaron en el momento o sea, lo vieron luego, después que el partido había terminado y bueno, llegaron a la conclusión de que no había falta en el día de ayer a última hora salió esa especie de, no sé, de revisión de los últimos dos minutos que hace la NBA y bueno, también no fue falta, o sea, por ningún lado vieron falta entonces, a partir de esto, Knicks dijo, bueno, el árbitro pospartido dijo que revisando la jugada no había sido falta en el reporte de los últimos dos minutos dicen que no hay falta tampoco lo que vamos a hacer básicamente es protestar vamos a hacer una protesta entonces los Knicks presentaron justamente una protesta ante la NBA para disputar la derrota 105-103 ante los Rockets el lunes tanto el informe de la NBA como el jefe de equipo Ed Maloy reconocieron que la falta cometida contra Jalen Branson que condujo a los tiros libres no fue sancionada perdón, fue sancionada incorrectamente no fue bien pitada, no fue bien sancionada entonces, a partir de eso, Knicks lo que pide básicamente es que se revise y que se juegue de vuelta ese último tramo de partido básicamente que se juegue de vuelta podríamos decir el Overton que se juegue, en realidad que se juegue de vuelta esos segunditos que no sé si quedaba nada, creo que no quedaba nada y que se juegue esos cinco minutos el tema es que es muy poco probable que pase eso, la verdad sería medio raro que pase además hay que decir que Knicks contra Rockets ya no les queda por jugar esta temporada, ya no juegan más entonces, es más raro todavía sería extraño la verdad es muy poco probable que se dé esto de que se juegue una parte de un partido no pasa nunca prácticamente pasó una vez sola perdón, pasó la última vez que pasó fue hace como 15 años creo que fue en el 2007 2007-2008 por ahí un partido en el que los árbitros terminan expulsando mal a Jack porque lo expulsan por sexta falta como en realidad tenía cinco y el partido se volvió a jugar pero fue hace mucho y fue una falta realmente muy grave que cometieron los árbitros no fue una cuestión simplemente de apreciación o de una falta mal cobrada fue una falta que le pusieron a un jugador que no tenía la verdad es que no creo yo que vaya a pasar nada con esto sinceramente me da la sensación de que la protesta va a quedar en la nada capaz que le empiezan a cobrar un poquito más a favor a Knicks como para dejarlos contentos es probable, no sé pero bueno habrá que ver qué sucede pero jugarse de vuelta muy raro sería sería medio extraño además sería medio papelonesco que se juegue el over también así de un partido sería raro la verdad que sería muy raro probablemente sería lo más justo y capaz que sí capaz que sí pero yo que sé no va a pasar evidentemente que que no va a pasar así que el equipo igualmente hace está bien que que protesten porque está bien o sea la protesta está bien no está de más para nada es una buena protesta con razón así que está bien que protesten pero no creo que llegue a nada esta cuestión así que bueno interesante situación veremos que opta por hacer la NBA pero los Knicks por las dudas han protestado por otra parte fichaje confirmado o renovación más bien confirmado o cambio de contrato más bien confirmado porque los Cleveland Cavaliers están contratando a Cry Potter que tenía contrato doble vía a un contrato estándar contrato normal por cuatro años por cuatro años porque ha sido un caso de éxito total porque no fue drafteado y la verdad que se ha convertido en un jugador interesantísimo para este equipo de Cleveland ha entrado desde el banco un montón de partidos y ha jugado realmente muy pero que muy bien así que muy bien por Cleveland que es un momento le echó el ojo a Cry Potter que hubo un montón de otros equipos que draftearon cosas mucho peores con picks mucho mejores la verdad pero Cry Potter no fue siquiera drafteado y la verdad que la rompió este chico es muy bueno la verdad ha promiado 6 con 5 puntos 2 con resistencia como parte de la rotación en los minutitos que les ha tocado jugar pero ha jugado muy bien además es muy buen defensor que ahí eso no se ve es un juego interesantísimo la verdad para tener la rotación la verdad me parece una gran decisión del equipo de Cleveland Cavaliers por otra parte hablando de Cleveland Cavaliers bueno aparecen otra vez rumores estos rumores la verdad que me aburren un montón pero se empieza a hablar otra vez de que no hay duda dice un ejecutivo de la conferencia este vaya uno a saber quién será el de los Knicks si sea que se lo quiere llevar no hay duda que será una vez finalice el contrato de Cleveland bueno no sé la gente por ahí ya empieza a elucubrar los medios son esto digamos lamentablemente la mayoría de medios muchas veces son esto un poquito y les encanta les encanta sacar a los a los jugadores buenos de los equipos de mercados pequeños es la realidad porque ni siquiera es un equipo malo porque si uno dijera bueno Cleveland va no sé por ejemplo que Cleveland fuera décimo del este como va Atlanta te la llevo que se puede hablar de que algún jugador de Atlanta se va te la llevo porque va en décimo le está yendo muy mal es entendible ahora Cleveland va segundo o sea es literalmente el segundo mejor equipo del este cuando uno ve la tabla de posiciones al menos a día de hoy es el segundo mejor equipo del este le gusta a alguno no después alguno dirá bueno capaz que en playoff veremos en playoff futurología acá no veremos que pasa en playoff de momento son el segundo mejor equipo del este y que se esté hablando de esto otra vez son muy pesados son muy pesados la verdad pero bueno cosas que pasan se habla un poco de esto dos por tres es un tema que sale muy recurrentemente ojalá que se quede ojalá que firme contrato Donovan y les tape la boca a todos y firme por cinco años más 100% garantizado y se quede en Cleveland muchos años más ojalá porque la verdad que es un jugadorazo y en Cleveland lo ha hecho muy bien y de hecho estuvo hablando Donovan Mitchell y dice que él cree que debería estar en la conversión por el MVP dice me siento como si estuviera entre los tres primeros y puedo llegar a estar medio de acuerdo puedo llegar a estar medio de acuerdo la verdad que para mi gusto el primero de Jokic y está bien que para mi gusto que lo pongan ahí primero a Jokic en general en las votaciones cuando se hacen ahí medio medio a ojo a día de hoy o entre periodistas o entre lo que sea o no sé votaciones tipo tipo censo tipo encuesta lo que sea en general Jokic es el uno me parece bien en general Jai es el dos me parece bien que el tres sea Donovan puedo comprar la verdad reitero Cleveland es el segundo mejor equipo del este el segundo mejor equipo y Cleveland ha tenido bajas muy importantes toda la temporada porque se perdió un montón de tiempo de Van Mobley porque se perdió un montón de tiempo Garland un Garland que todavía no está siquiera al 100% y Donovan ha tenido al equipo ahí arriba bien arriba entonces a mí me parece que tiene un mérito brutal me parece que tiene un mérito brutal y para mí se merece estar ahí en el top probablemente tres probablemente tres está peleado igualmente porque uno dirá puede ser Luka donce bueno Luka va octavo bueno ahora séptimo creo que van los los Dallas Mavericks yo qué sé el récord del equipo pesa en estas cosas y Donovan la verdad que lo ha hecho muy bien no sé si top tres pero top cinco seguro seguro que tiene que estar por allí y poquito se habla muy poquito se habla de los Cleveland Cavaliers y Donovan Mitchell en particular que la verdad que la está rompiendo hablando un poquito ya que les comentaba de Atlanta anteriormente bueno este rumor puede llegar a ser un poquito más válido tiene un poquito más de sentido dice se informó que Atlanta ha discutido posible intercambio de Traian con San Antonio antes de la fecha de imita de la semana pasada dice Howard Beck vayan a saber si es cierto las fuentes que tiene este periodista vayan a saber pero esto sí que tiene un poco más de sentido dice se considera casi seguro que se separarán de uno o de ambos Murray y Traian este verano tiene un poco más de sentido esto sí esto lo podemos comprar un poco esto tiene un poco más de sentido a Atlanta no le ha ido bien lógico sería que hagan algo que intenten algo sería lo más razonable del mundo evidentemente que algo van a hacer y evidentemente que Traian en Atlanta calza bien perdón en San Antonio calza bien en San Antonio sería perfecto sería ideal Wayne Bayama es un defensor de élite y la verdad o lo va a hacer y en ataque obviamente también espacio a la cancha como nadie es un jugador súper inteligente y Traian se beneficiaría mucho de eso y después el resto del equipo está bastante bien también si meten alguna cosita más por allí además San Antonio tiene muchos picks esto es creíble esto sí que podemos llegar a entender que puede darse puede darse San Antonio tiene con que ir a buscar a Traian hay otros equipos que por ahí no pero San Antonio tiene con que ir a buscar a Traian así que veremos qué sucede con esta situación por otra parte bueno otra vez se habló un poquito de la situación de Grand Williams se reflotó un poquito esto el otro día Grand Williams dijo cosas y ahora bueno en este caso el que comenta Stingman Mahon que es un periodista de ESPN sigue muy de cerca al equipo de las Mavericks y dice que la gente de Dallas estaba muy desanimada con en este caso Grand Williams que Grand Williams ladraba mucho o que hablaba mucho que gritaba mucho tiene una personalidad parece Grand Williams que uno lo ve así bastante tranquilo pero parece que tiene una personalidad bastante avasallante dice el periodista yo diría que una de las formas a las que Grand Williams molestó a la gente el ladrido el ladrido obviamente eso es parte de él lo cual es encantadoramente desagradable si es producto si es productivo dice y es irritante cuando no lo es entonces bueno la verdad es que es un juego cuando está bien y se grita es el típico es el típico de que cuando está bien puedes decir lo que quieras y caes simpático pero cuando no metes un triple ni de casualidad a la mínima que decís algo te crucifican y es normal la verdad que es bastante normal y además dicen que no estaba en muy buena forma y se no se presentó en muy buena forma Grand Williams no está dando en buena forma no es un tan buen defensor y eso también repercutió un poquito en la situación que se yo es lo que dicen desde Dallas es lo que dicen desde Dallas habrá después que ver la situación con Grand Williams habrá que ver qué pasó no sé lo que dijo Grand Williams es que no estaba muy o al menos en lo que dice él en la conferencia de prensa que dio hace unos días nada más como que él se ve que no estaba muy contento para jugar en Dallas porque se ve que toda esa ilusión que tenía Grand Williams se le fue muy rápidamente no estaba conforme con el rol y con lo poco que tocaba la pelota seguramente que Grand Williams tampoco es que pidiera tener la pelota todo el tiempo y nada por el estilo pero claro jugar con Luka es difícil es entendible también tenés que estar parado en una esquina y esperar que te llegue una vez cada 10 minutos más o menos Porzingis se quejó de lo mismo y Porzingis es un gran jugador realmente la verdad es que es complicado y a Grand Williams no le gustaba mucho eso se ve que protestó por eso más de una vez y ya en un momento se cansaron porque dijeron el equipo es así y ya está y Luka es así y ya está si querés protestar protestá pero anda a protestar a otro lado y en este caso lo mandaron a Charlotte pero es interesante lo que se plantea igualmente esos ladridos y el hecho de que no estaba en buena forma no sé yo lo vi más o menos igual que siempre él tiene un físico que es el que es y siempre ha sido parecido no sé los fanáticos de Dallas que me digan a ver si lo vieron realmente en mala forma quizás un poquito sí yo lo vi un poquito quizás pero tampoco tanto fuera de lo normal tampoco es que lo vimos con muchos kilos de más ni nada por el estilo o al menos yo no vi eso por otra parte esto es interesantísimo también hablando de frustración justamente con el equipo y con toda la situación estuvo hablando Jam Charaña respecto a PJ Tucker PJ Tucker va a estar fuera del equipo hasta después del All-Star y después del All-Star se va a reincorporar dicen fuentes según comenta Jams y hay una actualización también luego de eso que Clippers han enviado a PJ Tucker y a Bones Highland también a Bones Highland a su casa para el viaje esta noche con Trashwater o sea esta noche ni siquiera van a estar en el estadio en este caso PJ Tucker y Highland ni siquiera van a estar en las instalaciones nada nada o sea que se vayan a la casa nomás que descansen que se tranquilicen un poquito y que vuelvan después del receso y vamos a hablar y vamos a ver qué sucede es complicado también la verdad es muy complicado todo porque no sé yo no sé yo qué podían haber hecho los Clippers sinceramente pero quizás podían haber hecho algo más para sacarse de arriba a PJ Tucker o algo por el estilo no lo sé a PJ Tucker estaba difícil pero a Highland a los dos poner alguna segunda ronda no sé entonces hay mucha frustración y es normal la verdad que haya frustración es normal porque evidentemente algún equipo quizás pueda llegar a querer a PJ Tucker PJ Tucker gana un montón de dinero igual tampoco se puede quejar mucho me da la sensación porque gana 11 millones ahora y va a ganar 11 más el año que viene él cuando firmó su contrato sabía que iba a ganar mucho entonces viene con eso también es evidente que no se van a morir por vuelo los equipos si estás ganando una fortuna y estás jugando muy mal pero bueno él entiende que capaz el Clippers podría haber hecho algo más y capaz el Clippers podría haber hecho algo más el caso de Highland también es muy a tener en cuenta también Highland debe estar frustrado con su situación y puede llegar a tener derecho porque ha jugado bien Highland cuando le tocó estar y la verdad que ahora ni siquiera es parte de la rotación malas aguas en el equipo y capaz que la próxima temporada y si salen en la temporada baja y si Clippers Zarco va a tener que hacer o lo cortan directamente o lo traspasan yo creo que lo van a querer traspasar Clippers no lo corta porque todavía le queda otra temporada en este caso PJ Tucker entonces bueno el año que viene PJ Tucker va a ser como una especie de no sé cómo decirlo pero una excepción de traspaso de 11 millones por más que el equipo que lo reciba no lo quiera lo corta y ya está es un año solo pero de lo contrario no sé la verdad que está complicado y la situación evidentemente no es buena y cuando la situación no es buena eso puede repercutir un poco en el vestuario por ahora no ha repercutido la verdad pero bueno no está bueno tener un jugador ahí que está enojado o lo que sea evidentemente que no es lo ideal veremos cómo resuelven toda esta situación por otra parte vamos a meternos un poquito en la situación del día porque esta fue la situación o lo que más se ha hablado a lo largo de la jornada sin duda alguna dice Brian Winhors lo siguiente esto tiene trampa lo que dice tiene trampa lo que dice Brian Winhors afirma que LeBron James y Steph Curry llevan varios meses discutiendo la posibilidad de jugar juntos bajo la dirección de Steve Kerr dice después en este caso Winhors que claro en los Juegos Olímpicos no en Warriors en los Juegos Olímpicos porque los Juegos Olímpicos son ahora a realizarse el próximo mes de julio creo julio agosto por ahí ahí van a estar quizás salvo que alguien se lesione o algo o que haya alguna situación ahí que quieran evitar lo que sea van a estar seguramente LeBron y Steph Curry y la del director técnico es Steve Kerr evidentemente entonces a partir de eso van a estar todos juntos allí esto es interesante evidentemente que esto es interesante porque está claro que tener por allí a LeBron a Steph es interesante como juego en sí pero más allá de esto es interesante también a modo de tratar de reclutar a un jugador porque a ver LeBron James puede salir de su contrato lo que sea y puede dejar un poquito en stand-by hasta para firmar luego de que sean los Juegos Olímpicos o lo que sea y acá va a haber toda una cuestión también porque van a entrenar los jugadores van a entrenar y van a estar todos juntos y seguramente Draymond va a andar por ahí también tratando de convencer Draymond no se sabe a priori no entraría en la selección porque a partir de lo que hizo y eso desde la selección prefirieron no convocarlo cosa que tiene mucho sentido porque el prelistado salió hace un mes o un mes y pico y todavía estaba muy candente lo de Draymond ni siquiera apenas creo que había jugado un par de partidos desde su vuelta pero estaba todavía muy caliente como para convocarlo tenía sentido no lo convocaron ahora Draymond seguramente va a andar por ahí y Draymond tiene relación directa con LeBron también entonces Steph va a estar tratando de convencerlo seguramente van a hacer el trabajo de reclutamiento Steve Kerr va a estar tratando de convencerlo también seguramente que también entonces es todo un tema arranca medio como que la operación reclutar a LeBron James para Golden State Warriors en ese sentido va a haber todo un núcleo interesante por allí a ver qué pasa y a ver qué deciden en este caso dicho esto Warriors va por todo dicen que Warriors quiere lo que haya esto es información de Anthony Slater que comenta lo siguiente LeBron James tiene ojos cerrantes este verano o si Kevin Durant los tiene es decir si LeBron decide irse de Lakers o si Durant decide irse de Phoenix o si Paul George va a ser agente libre en cualquier caso los Warriors participarán en esa conversación porque ellos lo que quieren es un alero estrella junto a Steph quieren dar ese pasito adelante es interesante lo que plantea Slater porque es un cambio de paradigma fuerte respecto a lo que venía haciendo Bob Myers en las últimas temporadas claramente es un cambio de paradigma muy fuerte la verdad que Don Levy es un general manager más agresivo si se quiere en el sentido de ir a buscar estrellas o ir a buscar lo que haya que buscar bueno ya lo vimos en los meses pasados cuando fueron a buscar a Chris Paul evidentemente que ahí se vio que Don Levy no es Bob Myers son distintos para bien o para mal porque Bob Myers evidentemente que es uno de los mejores managers de la historia seguramente construyó una dinastía en el equipo Golden State Warriors convenció en su momento Kevin Durant también las cosas como son cuando tuvo que ir fuerte fue fuerte pero sabemos que en general en general es tranquilo o era tranquilo Bob Myers cuando era manager del equipo Don Levy tiene pinta que no Don Levy tiene pinta que no yo creo que si Don Levy hubiera sido el manager del equipo hace un año o sea un año antes yo creo que Durant por ejemplo estaría jugando en Warriors me da toda la sensación de que Durant estaría jugando en Warriors a día de hoy porque hubieran dado todo y Warriors tenía para dar y Klappaska está más que seguramente tenía más para dar que Phoenix seguramente que sí porque tenía más juventud y todo o por ahí anda lo hubieran tratado de comenzar Warriors ni siquiera fue por Durant ni siquiera preguntó por lo menos lo hubieran intentado estoy segurísimo me da la sensación de que van por todo y de que realmente lo van a intentar LeBron es complicado todas las noticias indican que LeBron se va a quedar en Laika eso por lo menos es lo que se comenta pero habrá que ver qué sucede Durant por ahora está bien en Phoenix pero bueno de aquí a unos meses todo puede cambiar Paul George quizás sea gente libre veremos qué pasa pero van a intentarlo va por todo Warriors va por todo realmente quieren poner otra estrella al lado de LeBron y que esa estrella sea un alero un alero fuerte un alero potente un alero atlético esa es la opción evidentemente que LeBron lo era ya no lo es tanto tanto a su edad pero evidentemente que es LeBron lo quieren una estrella es una estrella una estrella una estrella veremos si la consiguen pero parece que van fuertes los Warriors parece que van bastante bastante fuertes por otra parte quienes no van tan fuerte o al menos no por LeBron James son los Knicks porque claro muchas veces como que se da por descontado que el equipo que cualquier equipo querría a LeBron pero claro capaz que no es tan así al menos a esta altura de la carrera de LeBron hace 10 años si cualquier equipo querría a LeBron evidentemente pero ya a esta altura y teniendo en cuenta que LeBron va a cumplir 40 años en el mes de diciembre digamos va a jugar los playoffs del próximo año con 40 años y medio hay equipos que no y parece que Knicks por ejemplo porque se había hablado mucho de Knicks ustedes recuerdan que hace algunos días previo a la fecha límite de traspaso hablamos mucho porque también LeBron también movió un poquito a LeBron como para que se hable de esto LeBron diciendo que estaba en el Garden y con ropa o sea todo con la toalla de Knicks LeBron también LeBron también influyó como para que se hable mucho pero comenta Sam Amick en este caso que es un periodista muy importante que los Knicks no van por LeBron o sea que no han discutido nada respecto a LeBron y que no les interesa demasiado y tiene sentido un poco la verdad porque Knicks está bien también Knicks está bien como está Knicks estaba también estaba segundo hasta hace nada Knicks hasta tercero no se me acuerdo si llegó a quedar segundo estaba ahí peleando con Cleveland y la verdad Knicks tiene un equipo que vas a sacar para llevarte a LeBron que es lo que tenés que dar tendrías que dar a Randle junto con alguna cosa más como para que cuadres salarialmente tenés que dar a Randle a Di Vincenzo a no sé a Josh Hart a no sé qué tenés que desarmar todo el equipo tenés que desarmar básicamente medio equipo para ir a por LeBron y que te indica a vos que LeBron no se va a ir al año siguiente y te va a dejar en banda y que te vas a quedar sin nada vas a haber dado medio equipo y LeBron se te fue y seguramente que tampoco capaz que vas a ganar porque vaya uno a saber es toda una cuestión ¿no? LeBron con 40 años y medio va a ser mejor que Randle yo qué sé capaz que sí capaz que no capaz que se viene un declive fuerte el próximo año evidentemente que uno siempre piensa que LeBron es un monstruo no baja nunca o sea sigue siendo un jugadorazo pero es que en algún momento el declive va a llegar en algún momento va a llegar es evidente no va a jugar toda la vida en algún momento va a llegar entonces capaz que llega el año que viene es una es una es una apuesta muy arriesgada llevarte a LeBron a día de hoy si tenés que dar cosas pero si te lo llevas gratis bueno no pasa nada digamos si te lo llevas gratis no hay ningún problema caso Filadelfia por ejemplo que se lo podría llegar a llevar gratis porque tiene espacio de Arial no pasa nada te va mal se te va a LeBron no hay drama no pasa nada no diste nada no diste futuro no diste nada no desarmaste nada ahora Knicks bueno es todo un tema es todo un tema y es todo sería todo una situación Knicks igualmente es obvio que que bueno LeBron en Knicks sería increíble o sea la entrada más barata saldría un millón de dólares pero así todo digamos la realidad es que se lo piensan mucho y tiene sentido tiene sentido que así sea por otra parte ya que estamos hablando de LeBron no va a jugar esta noche Lakers tiene back to back en el día de hoy en Utah contra Utah Jazz no va a jugar LeBron en la noche de hoy supuestamente el resto sí supuestamente el resto sí pero LeBron a priori no va a jugar así que bueno descartado LeBron en la jornada justamente para descansar un poquito llegar tranquilo a la próxima a la próxima semana cuando se vuelva de parate por el Oster ya estar más descansado digamos y bueno ponerse las pilas como para cerrar la temporada de la mejor manera por otra parte habló un poquito de Bradley Bill Bradley Bill tampoco juega en la noche de hoy también va a descansar hasta después del parón de jugar a las estrellas va a estar fuera Bradley Bill también otra situación en la que Bradley Bill se lesiona en este caso hay una lesión en el caso de LeBron no o sea simplemente por cautela por precaución en el caso de Bill sí hay una lesión ayer se lesiona salió de la cancha jugó apenas 5 minutos se lesionó salió hoy no va a jugar esperemos que sea por precaución todavía no tenemos muchos detalles de la situación no sabemos si es algo grave grave no es evidentemente pero el grado de la lesión tampoco lo sabemos no sabemos si va a perder una semana 2, 3, 10 no lo sabemos eso así que veremos qué sucede eventualmente también con Bradley Bill pero esta noche no va a jugar se va a preparar para la próxima semana y va a tratar de descansar lo máximo posible por otra parte hablando de algunos jugadores volviendo un poquito a hablar por ejemplo de Paul George estoy hablando de Paul George respecto a su paso por Indiana y el hecho de que no está seguro de que los Pacers vayan a retirar la camiseta y honestamente piensas los muchachos solo hay 4 que están ahí retirados pero cuando piensas de nuevo los chicos están allí arriba Reggie ¿cuánto jugó? 18 años creo que para ellos la longevidad es lo que se destaca en este ámbito simplemente no jugué allí el tiempo suficiente como para tener la camiseta retirada dice Paul George muy honesto la verdad muy honesto Paul George en este caso hablando de la situación clara y pronta él no cree que vaya a haber hecho méritos como para tener la camiseta de los Pacers retirada me parece bien porque los jugadores en general siempre piensan que todos merecen todo y todo pero en este caso muy honesto Paul George que la verdad da gusto escucharlo el podcast que hace Paul George está buenísimo la verdad es el único podcast bueno el de JJ Ray que es muy bueno también pero los jugadores en general que tienen podcast el de Paul George es el mejorcito y da gusto escucharlo realmente es una persona bastante inteligente y bastante centrada y tiene mucha razón en lo que dice a decir verdad por otra parte también muy centrado Jamal Murray me encanta lo que dice Jamal Murray le preguntaron sobre el hecho de no estar en el All Stars si estaba enojado al respecto lo que sea dijo que no que no pasaba nada dice no yo soy un All Star cuando necesito ser el All Star cuando necesitas que el All Star aparezca en los playoff no he llegado a esto mucho tiempo y soy un campeón dice estoy en el mejor equipo del mundo y jugando con el mejor jugador del mundo que es Jokic así que eso es lo que a mi me importa el resto no está perfecto la verdad también me saco el sombrero la verdad que todos esos galardoncitos de que sea el All Star no sé qué no sé cuánto nada o sea hay que ser All Star cuando realmente importa ser All Star que es básicamente en los playoff y ahí es donde aparece Jamal Murray como nadie como nadie así que bien por Jamal Murray que no le importe nada de esto me cae muy bien la verdad que me parece fantástico por otra parte hablando un poquito de Superestrellas y All Stars y todo esto estuve hablando Mike Conley respecto a Gobert dice que él cree Mike Conley que Gobert tiene un impacto como el de LeBron James o Steph Curry pasa que como lo hace en defensa no se ve dice creo que no lo tratan como una Superestrella porque no hace cosas de Superestrella que ofensivamente LeBron y Steph hacen pero tiene el mismo impacto en el juego la gente planifica para él como lo hacen para los demás dice Mike Conley creo que exagera un poquito entiendo el punto es cierto se entiende el punto digamos Gobert va a ser el jugador defensivo del año de temporada y es merecido que así sea y ha tenido un impacto increíble en los Minnesota Timberwolves y está bien que así sea hay que decir igualmente que me parece un poquito exagerado igual no podemos decir que es un poquito exagerado pero bueno se entiende el punto evidentemente que el impacto que tiene Steph en ataque Gobert en cierto sentido y en temporada regular al menos lo tiene en defensa podríamos discutir eso más o menos podríamos medio que discutir eso que Steph es más mágico y por eso se habla más de Steph bueno probablemente también creo que se exagera un poco lo que dice pero tiene un medio punto por ahí salvando las distancias algo algo por otra parte estuvo hablando Adam Silver y habló respecto a la regla esta de los 65 partidos jugados para ser candidato justamente a los premios de temporada y al MVP y a los All NBA y todo eso dice creo Adam Silver dice que la regla de los 65 juegos ha sido muy positiva Andrey Gugala que es el jefe de la asociación de jugadores me preguntó si esto es algo que deberíamos analizar le dije esperemos hasta el final de temporada dice Adam Silver la verdad que a mi me parece que está bien también o sea es una regla correcta a mi gusto los jugadores quieren ganar premios que jueguen y ya está y además es una cuestión que es como para poner en clara la situación nada más porque básicamente los jugadores que ganan premios siempre juegan más de 65 partidos nunca se da que no nunca se da que un jugador jugando 40 partidos gane el MVP eso no pasa no pasa nunca nunca pasó la historia de NBA entonces a partir de eso la verdad es que no está mal la verdad que no está mal a mi me parece bien me parece correcto les pagan mucho dinero a los jugadores como para que descansen la verdad y está bien que jueguen lo que haya de jugar y ya está que Jordan tuvo un montón de temporada jugando 82 partidos todas las temporadas y no pasaba nada así que está me parece yo estoy de acuerdo la verdad sinceramente yo con esta regla de 65 partidos estoy de acuerdo y si no les gusta bueno vaya a ellos pues yo estoy bastante a favor de la regla la verdad tienen que jugar tienen que jugar y ya está salvo que están lesionados y bueno si se lesionan es lo que hay lo que yo creo que debería cambiar que lo comenté es el hecho de que el NBA dicte en una temporada el dinero que vas a ganar en las próximas 5 eso me parece injusto si eso me parece injusto si porque que una temporada dicte lo que vas a ganar en las próximas 5 y es medio raro es medio injusto la verdad las cosas como son ahora ahora respecto al MVP y a todos esos premios que no juegan en 65 partidos bueno no pasa nada no pasa nada ya lo del dinero es un poquito más discutible me da a mi la sensación pero yo estoy bastante a favor en general por otra parte bueno hoy hay varios lesionados que veremos si juegan la mayoría o no que sucede con ellos a ver están listados como cuestionables Jalen Brown Halliburton Zion Williamson Kuzma Kuzma no juega al final ya está confirmado Garland Miles Turner R.J. Barrett D. Vincenzo y Zaha todos esos están listados como cuestionables van a jugar Luka Doncic Kyrievin Cody Marti esos están seguros y probablemente no jueguen Jamal Murray y Calwell Pope importante esto porque Denver se ha caído un poquito últimamente y está a cuarto cuarto un poquito atrás de Minnesota y Oklahoma y ahí medio medio con Clippers pero se ha caído un poquito para Sacramento es muy importante este partido porque Sacramento tiene la oportunidad de volver a ganar después de que ha perdido algunos partidos más de la cuenta últimamente no tener a Jamal y Calwell Pope enfrente es una gran noticia para Sacramento la verdad que se le abre una oportunidad bastante interesante hoy hay un montón de partidos hay como 13 partidos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12 1, 13 o sea un montón de partidos la verdad el equipo de Atlanta va contra Hornets importante para Atlanta ganar evidentemente Knicks contra Orlando es un partidazo por supuesto Miami contra Sixers otro partidazo por supuesto ese equipo que están muy parejitos a la tabla además va a ser un partido espectacular Boston vuelve a jugar contra Boston una vez más ahora en Boston en este caso Chicago va contra el equipo de Cleveland a ver si Cleveland puede volver después de la derrota insólita del otro día por otra parte Indiana va contra el equipo de Toronto a ver si Indiana puede volver a ganar también Rockets va contra Grizzlies Rockets no tiene mucho margen de error está bueno para ellos jugar contra Grizzlies tienen que ganar hoy Rockets tienen que ganar sí o sí por otra parte el equipo de Pelicans recibe a Wizards tiene que seguir ganando evidentemente Pelicans viene en racha medio positiva en general jugando contra rivales fáciles sí pero medio que en racha importante para Pelicans seguir ganando importante para el equipo de Dallas Mavericks seguir ganando también que también Dallas lleva como 4 o 5 victorias consecutivas importante hoy seguir ganando lo que le decía Sacramento contra el equipo de Denver Nuggets Detroit va contra el equipo de Phoenix Suns importante partido también evidentemente Lakers visita al equipo de Utah Jazz que Utah también de las últimas oportunidades está todo nada Utah ha quedado un poquito lejos ya a partir de las victorias del equipo de Warriors y que Lakers ha ganado bastante también han quedado 11 y cómodos los Utah Jazz tienen que ganar hoy hoy es un partido ideal hoy es un partido que Utah realmente si quiere clasificar por lo menos a Play-In tiene que ganar sí o sí veremos qué pasa con ellos y cierran la jornada del equipo de Clippers enfrentando los gols de State Warriors importante en Clippers no juega Kawhi no juega Kawhi Leonard en Warriors perdón juegan todos menos Chris Paul Chris Paul sigue sin estar el resto están todos los únicos dos jugadores que no están esta noche en Clippers Kawhi en el equipo de Warriors evidentemente Chris Paul bueno en Clippers también obviamente faltan PJ Tucker y Hyde pero el resto están todos así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montón de eso muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima y 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 Gracias por ver el video.